Hay mucha incertidumbre y ansiedad entre los migrantes que cruzan desde México el país con su cita para solicitar asilo político. Un alto porcentaje de los casos son rechazados, en torno al 25%, y la frustración claro de los que no logran los empuja a intentar cruzar otra vez la frontera de manera irregular, como nos dice Jorge Fregoso desde Ciudad de Tijuana, en México. Al menos el 25% de los migrantes que solicitan asilo en los Estados Unidos son rechazados. Un análisis de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, señala que desde el inicio de la administración del presidente Biden a febrero del 2023, los jueces de inmigración han dictado cerca de 36 mil decisiones, de las que solo 10 mil fueron favorables a los migrantes. Naira Trump colocó muchos jueces anti-inmigrantes precisamente para rechazar estas solicitudes de asilo. Muchos de los que llegan a la frontera con cita de la aplicación CBP-1 saben que es posible que sean rechazados. Es el caso de Eber, originario de Honduras. En duda pues, sí porque tampoco no podemos asegurar de que sí se va a hacer. Entonces, pues la intención es de que a ver si pasamos con la cita. Pero sobre todo las madres que buscan asilo con sus hijos son las que no pierden la esperanza. Ahorita solo Dios sabe lo que nos espera, la verdad. Mientras tanto, hay muchos otros migrantes que están siendo repatriados a diario por las autoridades de Estados Unidos y que están siendo procesados bajo el título 8. No, nada más preguntó el nombre, fecha de nacimiento y foto y la guaya y los cinco guayas. Pero dicen que seguirán intentando hasta lograrlo. Ahora sí que vamos a seguir. El chiste es de tratar de llegar, porque queremos chambear a donde vivimos, está de la fregada. Según cifras oficiales, por esta frontera cruzan aproximadamente al día 200 migrantes en busca de asilo por medio de la aplicación CBP-1. Pero prácticamente al mismo tiempo son otros 200 migrantes los que son retornados o deportados. Tijuana, México. Jorge Fregoso, Orivisión.